La Lucha Social La Lucha Social La Lucha Social La Lucha Social Estoy viejo, estoy viejo, déjalo así, déjalo así, estoy viejo, estoy viejo, vayá a poner para aquel lado, tiene la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, puedes ver el video! ¡Gracias, puedes verlo! ¡Claro! ¿Qué fue la batería? ¿Te grabé lo que pasó? Sí, le grabé lo que pasó ¿Pero me sacaron? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para que lo sepan, ven de Nueva York para el mundo. Gracias. 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 Gracias.